Música Gracias por permitirme saludarle y compartir con usted, así es mi gente. Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí también, Gerardo, es un privilegio saludarles y compartir el programa de hoy. Gisela, San Salvador está de fiesta, están celebrando lo que es el Divino Salvador del Mundo, pero también aquí la comunidad salvadoreña no se quedó sin celebrarlo, con mucha garabilla y por supuesto con toda la alegría que caracteriza a los salvadoreños. Te invito a que nos vayamos hasta la Basílica de Washington DC, donde celebraron el Día del Divino Salvador del Mundo. La comunidad católica salvadoreña en el área metropolitana de Washington DC, conmemoró a su santo en la Inmaculada Concepción, donde también hubo una procesión y una eucaristía en honor al patrono salvadoreño. La misa contó con la asistencia de unas 500 personas que acudieron el pasado sábado a la Basílica para participar en la procesión y la misa. Para los feligreses, esta celebración significa recordar, revivir y traer algo de nuestro país a tierras extranjeras, especialmente las costumbres religiosas que tanta falta les hace al estar viviendo en una cultura diferente, porque representa parte de nuestras raíces y nuestra cultura. Esta celebración se viene organizando desde el año 1984 en la iglesia de la capital norteamericana. Extraordinario de que podamos reunirnos como salvadoreños a celebrar al Divino Salvador del Mundo y también la próxima canonización de Monseñor Romero. Los feligreses tuvimos un mínimo de unas 200, 300 personas más que los años anteriores. Es una fe que la gente está creciendo, está sabiendo más de lo de la misa, del comité. Seguimos con nuestras costumbres, seguimos con nuestra religiosidad, que es lo más bello que tenemos. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestras generaciones nuevas cuál es nuestra fe y la fe es en Dios nuestro Señor. Nosotros hemos escuchado que nos han dicho que somos un pueblo que le gusta caminar, que le gusta marchar, que le gusta andar y eso es exactamente esta celebración. Hemos venido de varios lugares, de Maryland, Virginia, Washington y de varias parroquias. Nos hemos unido para caminar y darle gloria a Dios. Después de la misa también hubo tiempo para departir y disfrutar de ricos bocadillos típicos y también un poco de nuestro folclor. Y con chocobanaco, la charabús, cabello, el sabroso, todo el salvador, en todo momento. No olvidamos nuestro bello país, el salvador, hermoso como nosotros. ¡Sí! Sin duda alguna esta fiesta del jubileo en honor al divino salvador del mundo es una fecha muy especial para el pueblo salvadoreño en general, ya que las vacaciones agostinas se enmarcan en esta fiesta, donde el fervor hace mantener viva la fe. Para Así es mi gente informó Gerardo Sánchez. ¡Qué lindo es ver a la comunidad unida y compartir! Ahora nos vamos hasta la capital de El Salvador Gerardo, donde William López y Lea Ayala fueron a la transfiguración del divino salvador del mundo. ¡Vean! Con una espectacular quema de pólvora, fue celebrada la tradicional bajada del divino salvador del mundo en Catedral Metropolitana de San Salvador. Decenas de familias salvadoreñas y extranjeras llegaron desde tempranas horas y abarrotaron el Parque Gerardo Barrios a la espera de la procesión que recorre un aproximado de 12 cuadras partiendo desde la Basílica Sagrado Corazón de Jesús. ¡Que diga el divino salvador del mundo! ¡Cantemos con toda la alegría, con todo el corazón, con toda la gana! El lema de este año, Divino Salvador del Mundo, condúcenos con un señor romero por caminos de justicia y santidad, fue motivo de orgullo para la comunidad católica. ¿Qué le parece la transfiguración? Muy bien, esto es mi primera vez aquí y la gente está súper, súper emocionada para ver la transfiguración. ¿Desde San Martín viene a ver la transfiguración? A ver la transfiguración. ¿Qué significa para usted? Año con año venimos a verla porque me gusta. ¿Qué significa también el hecho de que los padres, los abuelos tienen que inculcarle a los hijos, a los nietos, tenemos las tradiciones religiosas. Es una buena tradición para los pequeños y eso pues hay que llevarlo hasta la muerte. Anda mi esposo, mi mamá y mis dos hijos. Siempre vienen a presenciar la transfiguración. No, es primer año que venimos. ¿Desde dónde? Nosotros venimos de Quetzaltepec. La transfiguración es la celebración culmen de las fiestas agostinas. Dato curioso, la imagen del Divino Salvador del Mundo fue esculpida por el maestro Silvestre García en 1777. Y ahora me encuentro con la hermana Agar de la Fraternidad del Camino. Ella me cuenta de que es brasileña pero radicada aquí en El Salvador porque le ha tomado cariño al país, ¿verdad? ¿Qué le parece venir a disfrutar cada año de la transfiguración? Es para mí un gran honor porque es aquí un país donde se encuentra la esperanza y mira la transfiguración de este salvador del mundo que todos los días se viene a nos dar la esperanza que es posible una vida nueva. Para Así es mi gente TV, Lía Ayala. Isela, la Feria Internacional de El Salvador por 30 años consecutivos ha sido el encuentro de chicos y grandes donde toda la familia van a disfrutar a lo máximo. Baltasar Ventura visitó con suma y nos tiene un resumen de todo lo que ha sucedido en esta fiesta patronales del Divino Salvador del Mundo. Adelante, Baltasar. Quiero invitarlos en esta trigésima edición de Consuma a que sin importar su lugar de origen, conozcan y compartan las tradiciones celebradas durante las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo. Sonríe, llegó la diversión a Consuma 2018. Con mucha alegría y como parte de las fiestas patronales de San Salvador, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, CITCOF, abrió sus puertas del 27 de julio al 6 de agosto. Su trigésima edición, Consuma 2018. La Feria de Consuma es toda una tradición que se ha celebrado durante los últimos 29 años anteriores, donde las autoridades del CITCOF han buscado llevar a los salvadoreños y extranjeros un sano esparcimiento, así como un empuje a la economía. Aunque el atractivo de esta actividad es ofrecer al visitante productos con descuentos especiales, los juegos mecánicos se llevan el atractivo principal del asueto de los salvadoreños. Los traeces son los juegos de presionistas, los que más van a usar en la Comunidad de Feria del Mundo. Los traes son los jugadores que están cheerios, como son los jugadores de San Salvador. Los traes son los jugadores que están en la Comunscia y los jugadores de San Salvador. Los traes son los jugadores que están en la Comunidad de ¿Qué pasó allí? No, que estaba de brincadez, no me podía detener. La feria abrió durante 11 días, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El costo de la entrada fue de un dólar con 50 centavos por persona. Y en el caso de los adultos mayores, debidamente identificados y menores de 6 años, la entrada fue gratis. Durante la feria, los visitantes encontraron muchas ofertas de productos y servicios. Más de 500 negocios expusieron y ofrecieron ropa, calzado, artesanías, productos para el hogar, servicios, tecnología y alimentos, entre otros. Esto se llama realidad virtual. Es un juego, tenemos de dinosaurio para los niños, tenemos de carros, tenemos adrenalina pura, tenemos montaña rusa en castillo. Pues gracias a Dios, sí, ha venido bastante gente. Ajá, sí, se ha venido, gracias a Dios. Ya la gente, ya pues año con año, ya pues ha probado dulces guatemaltecos, ¿verdad? Y sí, les ha parecido, gracias a Dios. Estamos bien contentos de venir año con año aquí. Consuma es la feria multisectorial más grande de la región, donde usted encuentra diversión, entretenimiento y comercio para todo público, y en la cual se mueven cerca de 32 millones de dólares en comercio, por lo cual es una feria de mucha importancia. Este año, Consuma 2018 fue bautizada con el lema, sonríe, llegó la diversión, ya que buscaba que los visitantes se llevaran una experiencia inolvidable. En la feria de Consuma y el apoyo de Cecil del Alfaro, en San Salvador, Baltazar Ventura. Hay mucho más, usted no se aparte, solo cumplimos con nuestros patrocinadores y ya volvemos. Esta semana en Megamar Supermarket, lomo de res premium, 4.59 la libra. Tomate plomb, 89 centavitos la libra. Yuca fresca, 59 centavitos la libra. Masita de puerco empaquetada, 1.59 la libra. Arroz, 5 libras por 2.99. Aceite de oliva, 5.99. Sopas instantáneas, 3 por 1 dolarito. Mayonesa, 3.59. Y dos paquetes de harina para tortillas por 5 dolaritos. Mr. Car presenta, Festival del Recuerdo. Este 12 de agosto. Necesito decirte. Conjunto Primavera. Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme. Los Yonis. Palabras tristes. Banda Machos. A la molienda. Los Caminantes. Amor sin palabras. Pielo ardiente. Yo soy ese por quien ahora. Festival del Recuerdo. Este 12 de agosto. No te lo puedes perder. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Transporte Zuleta. El número uno en envíos de encomiendas y paqueterías a Guatemala, El Salvador y Honduras. Somos tu empresa de confianza. Nuestra experiencia y calidad de servicio nos hace únicos. Llámanos al 301-559-7820 y pregunta por nuestros especiales de envío hacia El Salvador. Transporte Zuleta. 25 años de servicio y vamos por más. Ya estamos de regreso y usted no se olvide de regalarles un like en Facebook y en YouTube buscándolos como así es de Mi Gente TV. Y seguimos con Macarardo. Por supuesto Isela, ahora nos vamos hasta Perquín en el departamento de Morazán donde Fidel Hernández le dio cobertura al Festival del Verano. Así es de que vamos hasta ese hermoso histórico pueblo en el oriente de El Salvador. La danza de los emplumados de Cacaopera y los viejos de Agosto de San Simón. Y otras culturas de los pueblos. Se pudo apreciar en el Festival de Invierno una tradición que se realiza desde hace 26 años en el municipio de Perquín al norte de Morazán. Bueno, van a ser cuatro días los cuales van a estar bien cargados de actividades porque tenemos acá también que nos va, por las buenas relaciones que tenemos con Honduras, también viene el ballet nacional de Honduras. Entonces por lo tanto va a haber distintas actividades ya sea con grupos de la zona y así mismo grupos de la hermana República de Honduras. Las actividades iniciaron con un alegórico desfile que recorrió las principales calles del pintoresco municipio. Evento que atrae turistas nacionales y extranjeros llamados por la riqueza histórica, naturaleza y cultura. Hago la invitación para todas las personas nacionales e internacionales que puedan venir a visitarnos. Este es un municipio muy agradable en cuanto al clima, los restaurantes, centros turísticos, en fin, hay de todo. Aquí en vez de coronar la reina de los festejos, se corona a la princesa Lenka, que representa las fiestas de estos pueblos. He sido tres veces ganadora, gracias a Dios, del Festival Invierno de Perquín, tres veces consecutivo ya. Y que la Casa de la Cultura me ha hecho representante, pues, y yo soy la representante de la Casa de la Cultura. Bueno, más que todo, como pueden ver, las semillas, ya muy conocidas, las semillas de frijol. Las semillas de frijol fue uno de los alimentos más importantes que tuvieron los Lenka, porque de ellos se hacían muchas cosas. También tengo lo que es el canasto, en donde colocaban sus tortillas. También tengo lo que es el tecomate, en donde cada vez que los campesinos iban a trabajar, llevaban ahí sus agüitas. Y también, como es conocido ya el tarro, en donde se puede tomar café, el atol, en que es algo muy tradicional acá en Perquín. Perquín es uno de los municipios más seguros de El Salvador. Y eso lo confirman las autoridades de la Policía Nacional Civil, lo que garantiza que los turistas pueden disfrutar con tranquilidad. Estamos un poco, bastante tranquilos en la situación del índice delincuencial. Y estamos haciendo los máximos esfuerzos para que esto siempre se mantenga con plena seguridad, para que todo el turista que nos visita, ya sea extranjero o nacional, pues, que se sienta complacido, pues, y no tenga ningún inconveniente. Aquí estamos con toda la voluntad de nuestro, lo que nosotros podemos aportar y la seguridad, pues, garantizárselas a todos. Pues, pues, que se sientan tranquilos, pues, y cualquier inconveniente que podría darse, que espero que no se dé, pues, que nos busquen, que nosotros estamos para apoyarnos. El municipio de Perquín es la cuna de las historias, naturaleza y el encuentro de las culturas. Con imágenes de Gerson Puentes, Fidel Hernández, así es mi gente. Gerardo, otro lugar histórico de nuestro querido El Salvador es San Simón. Fidel Hernández fue a visitar este hermoso pueblo y nos presenta esta nueva aventura. Vamos a conocerlo. A las 5 y 15 de la mañana, las campanas de la parroquia comenzaron a sonar. Era el aviso de que la feligresía católica tenía que llegar para iniciar la caminata, con la que dan gracias a Dios por las lluvias y las cosechas recibidas, una tradición ancestral que se quedó entre los pobladores del municipio de San Simón, en el norte de Morazán. Yo dije que iba a venir hasta cuando vinieramos al propio Cerro del Ídolo, de donde han venido los antepasados a estar viniendo a pedir la lluvia. Bueno, yo siempre cuando vengo aquí al cerro, a este, yo siempre vengo con una devoción, pidiéndole a Dios, y más bien dicho, porque todos lo necesitamos, porque si no es la lluvia, pues los cultivos no son nada, porque si no fuera la lluvia, pues no hubiera alimentación para nuestros hijos, y para uno y para otra gente también, que no pueden ellos trabajar. Y pese a que este año no hubo cosechas por la sequía, los católicos no dejaron de agradecer a Dios por las cosechas recibidas, y con un sacrificio, había que agradecer ese pan de cada día, subiendo al cerro. Dos horas de camino entre calles pedregosas, y caminos que desaparecen entre los cafetales. Así, llegamos al Cerro El Lido, donde con mucha devoción, se ofició una misa en acción de gracias por las lluvias y las cosechas. Siento el fuego del Espíritu Santo, es una tradición, nos cuentan nuestros hermanos mayores, de que siempre que ha habido esta canícula, como le llaman, que falta la lluvia, el pueblo ha venido a este lugar a pedir a Dios por la lluvia, y eso es una tradición ya de muchos años, siempre que falta el invierno, el pueblo viene, y pues las bendiciones llegan. Prueba de ello es que la lluvia ha caído sobre nuestros campos en estos días, y pues hoy venimos, hemos venido en son de agradecimiento a Dios. Pero estos feligreses católicos no iban solos, cargando en sus espaldas, llevaron al patrono, el señor de los milagros, que al ritmo de un tambor y una campana, avisaron a sus habitantes, que su patrono iba en peregrinación. Sabemos que Dios siempre es generoso, y la esperanza de nuestros campesinos es que de ahorita en adelante, pues empareje el invierno, y la temporada de postrera pueda ser muy buena, que pueda haber mucha cosecha. Entonces esa es la esperanza de nuestros campesinos, y por eso vamos a darle gracias a Dios. La mayoría que participan en esta transmisión, organizada por la Iglesia Católica, son adultos. Sin importar esos años, caminaron cuatro horas entre cerros y montañas. Me he sentido bien, algunas personas yo oigo que dicen que pesa, pero no se siente pesado. Hoy estaba pidiendo por las cosechas, por los agradecimientos, por la lluvia que nos ha dado otra vez, y que pasamos 42 días sin llover, pero gracias a Dios vamos a conseguir lo que es necesario. Y así hemos sido parte de esta caminata, y testigos de la fe y la devoción de los pobladores del municipio de San Simón, en el norte de Morazán. Con imágenes de Gerson Fuentes, Fidel Hernández, así es mi gente. Isela, ahora les invitamos a todos a que nos vayamos a conocer el municipio de Santo Domingo, específicamente en el cantón Agua Agria. Balthazar Ventura estuvo con ellos y nos muestra las bellezas y los encantos de este lugar. Las tradiciones de los pueblos, en muchos casos, son diferentes unas de las otras. Hoy hemos viajado al municipio de Santo Domingo para conocer un poco las tradiciones que este municipio y su cantón Agua Agria tienen con esta peregrinación a el Santo Domingo de Guzmán. Los dejo con estas imágenes para que me acompañen y vean este fervor religioso que se vive en este municipio. Acompáñenme al recorrido. El cantón San Francisco Agua Agria, en el municipio de Guadalupe, se ubica en las faldas del volcán Chinchón Tepec. La solemnidad es una de ellas. Todo inicia con una misa en la parroquia. Mientras se naza fuera del templo, la población espera la participación de los historiantes y la salida de su patrón. Tienes fe. Se acerca la despedida y muy gratos nos iremos. Si Dios nos presta la vida, con gusto volveremos. Se le manda a sus gritos con mucha alegría para comprender a los hijos de Marilla. Esta es una traición muy larga de largo tiempo que viene aquí. Aquí esto se salió de una familia que vinieron a poblar aquí anteriormente. Y ahí se fue formando el cantón. El cantón. Y después de eso, ellos mandaron a hacer un santo para ir allá porque ya trajeron la familia allí. Como parte de sus fiestas patronales, la población católica del municipio y sus alrededores en el departamento de San Vicente cuenta con una tradición de varias décadas y que se enmarca en una peregrinación de más de 16 kilómetros. Seis de los cuales los hicimos con nuestra cámara. Se habla de que es antes del concilio Vaticano II esta peregrinación. Son 17 kilómetros que caminamos unidos a toda esta gente. Es una manifestación de fe y amor a estas... Cada año ha aumentado la devoción de los fieles que se vienen desde Santo Domingo hasta ese cantón San Francisco Aguagria. A este año se mira quizá más de 5.000 personas las que caminan, las que peregrinan. Esta camina es la que inicia en horas tempranas de la mañana se une con las comunidades vecinas de Verapaz, Molineros, Cañas, Teperitán y Talpetate, quienes se suman al recorrido para finalizar por la tarde-noche en el Templo del Pueblo de Santo Domingo. Porque nosotros ya es promesa de que tenemos que la promesa siempre nos venimos hasta aquí al volcán hasta que llegamos a Santo Domingo porque nosotros de allá somos. Bueno, la ofrenda es que cuando uno da un dinero los turcos o sea viejos bailan frente a la casa de donde uno está viviendo. En esta tradición la familia Cruz año con año prepara los alimentos para recibir a los devotos que han participado como cargadores, rezadores, viejos o historiantes, músicos o que hayan trabajado para el patrón. Nosotros ofrecemos la comida y hay personas que los ayudan porque si les ayuda a esas personas no hiciéramos todo esto porque ahorita pues... Pero con lo más de la gente que ayuda y trabaja con nosotros para esto si a todos se atienden. Sin duda son costumbres dejadas por los antiguos pobladores pero que los hijos de los hijos, la iglesia y las autoridades de la zona van cultivando año con año. Para así es mi gente y con el apoyo de Cecibel Alfaro en las tradiciones de los pueblos va a alcanzar ventura. Permítanos hacer nuestra segunda pausa comercial pero cuando regresemos lo llevaremos a conocer un hermoso centro turístico. No se aparte y así es mi gente. Más sabrosa Más sabrosa Más sabrosa Así somos Así es nuestra cultura Así conservamos nuestros momentos Nuestro sabor Ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más sabrosa puede dar Por eso prefiera Más sabrosa Lo nuestro El sabor de tus recuerdos Mr. Car presenta Festival del Recuerdo Este 12 de Agosto Necesito decirte Conjunto Primavera Los Yonis Palabras Palabras tristes Banda machos Vamos A la molienda Los caminantes Amor sin palabras Pielo ardiente Yo soy ese por quien ahora Festival del Recuerdo Este 12 de Agosto No te lo puedes perder Ya estamos de regreso con usted y recuerde que para estar siempre conectado con nosotros solo síguelo por todas nuestras redes sociales buscándolos en Facebook y en YouTube como Así es mi gente Seguimos con más Y ahora nos vamos hasta Panchimalco donde Rudy Alas nos presenta en un reportaje ese maravilloso pueblo también de El Salvador pero también a un grupo de jóvenes emprendedores Adelante Rudy Un pueblo que ofrece respirar aire puro en medio de vegetación y joyas naturales destino donde se encuentra una de las iglesias coloniales más antiguas del país donde también su cultura tradición son alicientes para los turistas que decidan visitarlo Estas y otras son las principales razones que impulsan a un grupo de jóvenes a crear la primera Tours Operadora que nace como un esfuerzo emprendedor en el municipio de Panchimalco Hemos tenido la visita de escultores de España de Honduras de Italia también se cuenta con un mercado que le ofrece también variedad de comida se cuenta con la Casa de la Cultura y enfrente de la Casa de la Cultura también hay un espacio muy cultural en el que las personas pueden llegar a disfrutar del arte de Miguel Ángel Ramírez un reconocido artista un pintor Azul Trips y Tours tiene entre sus principales acciones trabajar conjuntamente con los pobladores con el propósito de impulsar su desarrollo por medio del turismo con el objetivo de atraer al turista internacional y dar a conocer las actividades los lugares turísticos que la ciudad de Panchimalco está desarrollando por ejemplo Panchimalco es muy conocido por su tradición su cultura su gente hay gente que está todavía que habla del náhuatl que se está perdiendo ese tema acá en Panchimalco un esfuerzo al que también se suman autoridades de la alcaldía de Panchimalco e incluso la policía de turismo la policía de turismo se viste de honor se viste de gala es un tremendo privilegio tener esta gran oportunidad de conocer a jóvenes emprendedores lanzando desarrollando una muy buena idea para atraer turistas para que más visitantes lleguen a este sitio que tanto lo necesitan para el desarrollo local económico y social tenemos que seguir creyendo en este esfuerzo creyendo en los jóvenes gracias a la alcaldía gracias a las familias que están siempre pendientes acá en los negocios los lugares de centro de convenciones de centro de reuniones este pintoresco municipio cuenta con diversos destinos entre los que se destacan los parajes como la puerta del diablo donde podrá desafiar las alturas visitar el pueblo degustar el platillo típico por excelencia de los salvadoreños o simplemente relajarse en el parque acuático municipal tenemos la iglesia católica tenemos colonias que son legendarias verdad también tenemos personajes personalmente conocía a Sala Rued y es una historia muy bonita son cosas que los teleoperadores tienen que saber tienen que escudriñar tienen que conocer para que la gente sepa que para el de Renderos no es solamente era lo que mencioné al principio sino son muchas otras cosas los atractivos turísticos contarán con seguridad de la policía nacional civil para la tranquilidad de los visitantes para así es mi gente Rudy Alas muchas gracias Rudy ahora nos vamos a conocer un lugar turístico que se encuentra en el pintoresco pueblo de Perquín adelante Fidel sobre la carretera internacional que conduce la hermana república de Honduras por el paso del mono se encuentra uno de los lugares turísticos más visitados de la zona norte de Morazán hablamos de aventuras de Perquín entre cerros montañas y rocas está ubicado este complejo turístico nos visitan de diferentes lugares ya sean nacionales y extranjeros de diferentes zonas del país estamos ubicados en la zona norte de Morazán precisamente en Perquín caminos en la carretera que se dirige hacia Honduras tres kilómetros antes del Bailadero del Diablo los horarios de atención son de ocho de la mañana a cinco y media de la tarde aventuras de Perquín nos pueden buscar en nuestra fanpage como aventuras de Perquín aventuras de Perquín es el lugar apropiado para viajar no solo en época vacacional pues en cualquier momento la armonía entre la naturaleza se hace olvidar de las penas del estrés y los problemas personales pues es un ambiente único de la zona pues aventuras de Perquín le ofrece lo que son ocho piscinas próximamente once piscinas lo que es cabañas restaurantes deportes extremos pues contamos con variado menú que es una parrillada familiar que le incluye diversas carnes ya sea carne de cerdo pechuga y carne de res carnes a la plancha pechugas a la plancha y variedades de antojitos hasta aquí llegan turistas nacionales y extranjeros quienes recomiendan el lugar pues está completo en todos los servicios toboganes deportes extremos piscinas restaurantes y música en vivo si decirles a los compatriotas que están en Estados Unidos enviarles un saludo decirles que cuando vengan a El Salvador que visiten estos lugares tan preciosos que con buenas atenciones con comidas muy especiales porque si tienen chefs de lujo porque las comidas que nos sirvieron estaban muy ricas invitarlos enviarles un saludo a toda esa gente que está fuera del país y que tengo muchos familiares por allá y que sé que ven este programa enviarles un saludo y decirles que este día nos venimos a compartir y que cuando vengan estaremos por este lugar también compartiendo con ellos le hacemos una cordial invitación a todos los turistas que nos pueden visitar en esta vacaciones ya que van a haber muchos eventos y va a estar muy bonito Aventuras de Perquín es uno de los lugares que atrae el turismo al departamento de Morazán con imágenes de Gerson Fuentes Fidel Hernández así es mi gente que hermosos pueblos se encuentran en nuestro querido Salvador y ahora continuamos con más información Gerardo así es el pueblo católico está de fiesta ya que el 14 de octubre Isela el Papa junto a otros cardenales realizará una ceremonia para convertir en tanto a Monseñor Romero al único pues salvadoreño en la historia que se llevará a los altares de la Iglesia Católica y Balthazar Ventura acompañó a un grupo de peregrinos que visitaron la cuna de San Romero Caminando con San Romero fue denominada la segunda peregrinación que realizaron cientos de feligreses salvadoreños hasta Ciudad Barrios en el departamento de San Miguel lugar de nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero obispo mártir y beato de El Salvador con una imagen de Romero en una urna los peregrinos salieron de la cripta de Catedral de San Salvador luego de una misa oficiada por el arzobispo José Luis Escobar en el recorrido en la zona de San Salvador un grupo de niños y niñas con sus padres bajo el programa a huellas de ternura se sumaron por unos kilómetros a la caminata llevando un mensaje de denuncia solidaridad y esperanza que busca erradicar la violencia contra la niñez como organización creemos que necesitamos a todo el mundo para ponerle fin a toda la violencia en contra de la niñez y es así como en esta mañana nos estamos sumando a esta hermosa caminata que la iglesia católica pues a nivel nacional está organizando como una peregrinación hacia la cuna de Monseñor Romero Monseñor Romero fue una persona que estuvo sirviendo al Señor ayudando a la gente pobre bueno nosotros como maestra nos hemos estado preparando para esta peregrinación con los niños cada día les hablamos un poco sobre lo que es Monseñor Romero su historia todo lo que le hizo en nuestro país y es un ejemplo a seguir por eso es que los niños están motivados con esta peregrinación en la cual vamos a participar casi toda la institución con padres y madres de familia y este año tiene algo muy muy especial que es huellas de ternura verdad cero violencia 100% ternura entonces los niñitos van a presidir la caminata esta peregrinación para los seguidores de San Romero fueron tres días de regocijo y peregrinación bajo el lema caminando con Monseñor Romero para la construcción de La Paz que recorrió más de 157 kilómetros hasta la tarde del sábado en la tierra que vio nacer el 15 de agosto de 1917 al venerado pastor Oscar Romero si esta es la caminata es la peregrinación hacia la tumba hacia la cuna de Monseñor Romero que es Ciudad Barrios y es la segunda vez que lo vamos haciendo el año pasado fue la primera celebrando el centenario de su nacimiento hoy estamos en el en el ambiente de preparatorio de la canonización porque con esta actividad la iglesia da apertura a los diferentes movimientos que cada parroquia estará desarrollando rumbo a la canonización del Beato el próximo 14 de octubre en Roma para Así es mi gente y en la avenida Juan Pablo II y el apoyo de Césiber Alfaro Baltasar Ventura Este fue nuestra tercera pausa comercial y regresamos en breve Usted no se aparte y así es mi gente Mister Car presenta Festival del Recuerdo Este 12 de agosto Necesito decirte Conjunto Primavera Algo de mí te va a impedir que pueda soltarme Los Yonis Palabras tristes Banda Machos Los Caminantes Amor sin palabras Pielo Ardiente Yo soy ese por quien ahora Casave Ay, baila, baila, baila Mare Turrifera y su grupo Bravo Carlos Macías Chuy Rodríguez con su mariachi Festival del Recuerdo En el 15901 All Columbia Pie Bostonville, Maryland 2866 Festival del Recuerdo Este 12 de agosto No te lo puedes perder Música Amor Palabras palmas Vamos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a gozar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador A bailar los de cabañas, también hay los de la paz Las gozán en San Vicente, la brosa cumbia del Salvador Mirala bailando de la Unión, también los de Morazán Las gozán los mídoneños, mi rica cumbia del Salvador Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia de El Salvador La gozan los colombianos, también hay en el Ecuador La gozan los bolivianos, mi rica cumbia de El Salvador Mirala bailan en Morazán, también hay un Zulután La gozan en San Vicente, mi rica cumbia de El Salvador Venga a bailar la cumbia, bailar la cumbia de El Salvador Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia de El Salvador Venga a bailar la cumbia, bailar la cumbia de El Salvador Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia de El Salvador La gozan los de cabañas, también hay los de La Paz La gozan los charlantes, mi rica cumbia de El Salvador Anda, la bailan ahí en Virginia, también en Aguacito La gozan con los dinámicos, la rica cumbia de El Salvador Ese mango ya está maduro, ni está muy blando, ni está muy duro Ese mango ya está re bueno, para chuparle toda la piel Ese mango ya está maduro, ni está muy blando, ni está muy duro Ese mango ya está re bueno, para chuparle toda la piel El mango es una brudita tan deliciosa como un pastel Se quiere una apretadita para chuparle toda la piel Tan solo una mordidita, ya todo pronto acaba con él Se quita su cascarita y en su carnita se ve la piel Son a ustedes, Pepe Reyes y su mariachi Suena maestro, suena maestro Hágane Que recule la fiesta, la fiesta, la fiesta del sol La lucha a los palientes, la voz un ángel de vocación Caripa y su festejo, que huele a sur, huele a tradición Remena de la faena más afilada de mi nación Bonito es el cariperio, y cuesta su animación Yo quiero montarle un taro pa' que me pides mi amor Upa, liu, paliú Upa, liu, paliú Yo quiero montarle un taro pa' que me pides mi amor Yo soy muy hombre y nací en el Salvador Tierra bendita y sagrada en el amor Así te canto con tonitita mi alma Diciendo que te llego dentro del corazón Al ser verde yo voy con loco a par A ver si veo las luces del volcán Allá, allá está el santo y allá está cuando crece El agua donde duende y la gente se anima Por eso, humildemente compadre Yo soy Ustedes van a decir el salvadoreño Yo soy el salvadoreño Sincero y sin pretensión Porque mi tierra querida la llevo dentro del corazón De los llanes de rendero Yo miro los y tu ruido Es mi linda capital Se llama San Salvador Se llama San Salvador No me puedo más quedar así A esperar Que un día de repente tú regreses Hasta mí Mientras sueño en la zona se olvido Solo estoy sin ti Solo estoy sin ti Para ver a que estoy cerrado del camino Que no tiene fin Mi mirada cuando haré lo juro De un camino triste Donde cada estrella es nostalgia del ayer Que ya no existe Y el sol que quema en mi rostro Peach para el Señor No vies sin pa' mí al ajuntillo Y al menos Yo pudiera reflejar Tus ojos cerca al río Preciso saber que yo exista Precisa saber que yo exista Yo exista, yo exista La lluvia va en mi rostro Como vientos con el llanto Mis lágrimas mezcladas con la lluvia Gritan que te quiero tanto Busco dentro de mi destino La fe que no se alcanza Soy un pobre resto de esperanza A la luz del camino Preciso saber que yo exista ¿Dónde está? Vamos Atención ¿Quién va a introducir? La reina, la reina La reina Costa Mis Costa Con tu inmaculada Mano derecha Dale mi amor Saca un papelito que no sea el de tu padre Que cierre los ojos ¿Y el del tío me dice? Viene, 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 viene Señoras y señores, aquí está Aquí está, se acaba el suspenso Es apellido Torres Señoras y señores De Santa Marta De la comunidad de Santa Marta Y el ganador es, lo leemos A Hugo con Jorge Granados ¡Georgie Torres! ¡Georgie Torres! ¡Georgie Torres! De Frederick Maryland El número de tics Por favor Aquí vamos a Por favor, las cámaras que quieran verlo Que quieran enfocarlo Aquí está Georgie Torres De Frederick Maryland La comunidad de Santa Marta Y por acá Aquí está Vamos a enfocarlo Georgie Torres Es el ganador del auto Toyota Corolla 2018 ¿Por aquí tenemos? ¿Por aquí tenemos el ganador? ¡No! ¿Cuál es el número ganador, Alejandro? Por favor El número es 0152 0152 Georgie Torres Parece que hay ganador Dice por acá Señoras y señores 0152 Confírmenos 0152 0152 Corre Es el ganador Pase por acá, señores ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¿De qué parte del salvador es usted? De Santa Ana De Santa Ana Y este boleto Se lo dejó El señor Torres ¿A usted? Don Jorge Torres ¿Y qué pasó con él? ¿Dónde está? Fue para Frederick Por una emergencia Que el niño estaba llorando Y el puso el nombre del niño Ahí me dejó el ticket ¿Le vas al ticket? ¿Qué me dijo? Y por favor Pone atención Y yo me voy a ir Con este niño Porque yo me acuerdo Porque yo aquí estoy Deja de... ¡Toma, toma, 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 toma! la vida salada y cuando abri me voy buscando a charabocas buscando a charabocas pero en donde tu eres buscando a charabocas me voy a dar tu mano buscando a charabocas buscando a charabocas no me lo viste buscando a charabocas ¡Arriba todos los migueleños! ¡Que vivan las presuras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Sabe la mala palabra! ¡Trujitas, truquitas! ¡Lo que quiera bailar, que vaya! ¡Va a bailar! ¡Dame un poquito más! ¡Vamos, que sabrosa! ¡Vamos bien! ¡Vamos, que sabrosa! ¡Vamos, que sabrosa! ¡Esa es mi vida, amor! Buscando a Charbucar y por eso fui llorando Buscando a Charbucar y de cuando fui llorando Buscando a Charbucar y digo lo deitando Buscando a Charbucar y digo lo deitando Buscando a Charbucar y de cuando llegan ¡Vamos, que sabrosa! ¡Vamos, que sabrosa! ¡Que viva el salvador! ¡Que viva el salvador! ¡Viva! Cerramos, así es mi gente, de este fin de semana con la información, te cuento Isela, que en Guadalajara, este martes 14 de agosto, la Iglesia a la Luz del Mundo va a realizar lo que es la Santa Convocación, mejor dicho, la Santa Cena en memoria de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así de que son miles de latinoamericanos, miembros de esta iglesia que vienen a celebrar lo que es la Santa Cena. Quiero enviarle un cordial saludo a todos ellos y el próximo sábado vamos a tener un resumen completo de lo que ha sucedido durante toda esta semana de celebración de la Santa Cena. Bueno Gerardo, y ahí sí llegamos al final de Así es mi gente, pero antes de despedirme, quiero decirles que cuando ustedes quieran un corte de pelo o quieren agregarse cualquier tinta en su cabello, visiten a Image Hair Salon, ubicado en la 14th Street en Washington D.C., y bueno, lo veo a la siguiente fin de semana. Bueno, y si quieren también verse con el pelo largo como Miguel, así de que vaya a ponerse unas extensiones, ¿verdad John de Mariana? Hacen de todo. Hacen de todo, así de que nosotros enormemente contentos porque usted nos haya acompañado este fin de semana, les invito para que no se lo pierdan el próximo sábado, si Dios así lo permite. Buenas tardes y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!